¿Qué pasa, señorías? Buenas tardes. Seguimos bienvenidos a un diario de desarrollo más. The Cruiser Kings 3 Royal Court. Trax, ¿cuándo sale el DLC? ¿Está retrasado 2022, chavales? Se supone que... espero, como muy pronto. O sea, como muy pronto. Ya vale, ¿no? Yo espero que para febrero, tío, lo tengamos. Enero sería muy sorprendente. Marzo yo creo que ya sería en plan... duro, ¿vale? O sea, marzo ya sería un mazazo duro. Pero bueno, si tiene que ser en marzo, pues lo que haga falta, ¿no? De todos modos, este DLC que está siendo como muy... tomándose su tiempo, vamos a decirlo así. Yo creo que va a llegar un punto, esto lo he comentado varias veces en streaming, que... el DLC probablemente sea muy bueno, ¿vale? O bueno, vamos a poner esa situación, ¿vale? El DLC es muy bueno. Y el tema es que el grado de contenido que viene en el DLC es puesto en una balanza. En plan, imaginaos una balanza, es así, ¿vale? El grado de contenido que viene en el DLC, digamos que pesaría X, vamos a decir, pesa 80 kilos, ¿vale? Y el tiempo que llevamos los jugadores esperando a que lo lancen, que sería más o menos igual desde... No estoy de coña, septiembre o algo así, o antes incluso. Pues imaginaros que pesa, yo que sé, 100 kilos, ¿no? Entonces, o sea, mi miedo un poco con el DLC es que el tiempo que llevamos esperando a que salga en comparación a lo que acabé trayendo, que seguramente esté muy bien, pero no termine de compensar una cosa con la otra, ¿vale? Porque, por lo visto, el problema grande que se ha tenido con el DLC es que no consiguen que rinda bien en los ordenadores, ¿vale? Que estas cositas que estamos viendo aquí, estas cortes, por lo visto, cuando se abre la pestaña... Esto lo digo en base a imágenes que hemos visto, ¿vale? Que ponía... que estaba yendo muy mal de FPS, ¿no? Pues, por lo visto, no era muy estable, no consiguen que vaya bien en general con los autónomos, etc. Entonces, todo el tiempo extra que están tomándose es para pulir esto, ¿vale? Y por eso hay como muchos diarios de desarrollo que no tienen como mucha sustancia. Y el de hoy creo que es uno de ellos, ¿vale? Y yo creo que estas cosas hay que decirlas, ¿vale? O sea, cuando hay un diario de desarrollo que no es muy interesante. Que, curiosamente, está pasando bastante últimamente con el... Con el DLC del CK3, ¿no? Que es algo triste, pero es lo que hay, ¿no? Pero bueno, estuvimos hablando de los tipos de corte la semana que viene. Dice que, según la corte que tengamos, tendremos acceso a distinto contenido en función de los tipos de corte que haya. Voy a repasarlo, por si a alguien no le queda claro. Y yo el primero, ¿vale? No me acuerdo de qué tipos de corte había. En plan diplomática, belicosa y tal, ¿no? Que yo recuerdo. A ver, esto fue un poco repasito. A ver dónde lo tenemos. El diario de la semana pasada estuvo bastante bien, ¿verdad? A ver dónde están. Había cinco tipos, ¿no? La de la guerra. ¿Dónde estaban, tío? Pero bueno, no por cada grado, por cada estilo de vida, ¿no? O sea, no tenemos que rayarnos mucho la diplomática, tal. Bueno, pues en función de la corte que tengamos, pues tendremos acceso a distinto contenido, distinto tipo de contenido, nos dicen por aquí. Imagen que nos muestra una petición, un evento de petición en la corte, sobre un monumento ofensivo. Hay un evento de eso en el Imperator, tío. Y esto va a ser más común que aparezca este evento en las cortes diplomáticas o administrativas, nos dicen. Ok. Nosotros, ¿qué es el cadastro? El cadastro no es como el... No era como los censos de los pueblos, de los municipios en España o algo así. El cadastro, no sé si el cadastro es otra cosa. Bueno, aquí hay una petición que nos piden fundar un cadastro. Entiendo que sea cadastro en español, ¿está a decirlo? El cadastro, pues sí, yo creo que es un poco... Creo que hace un poco las veces descenso, ¿eh? Pero no me lo tengáis en cuenta. Más común en cortes administrativas tendría cierto sentido. Si tu corte es un lugar conocido como un sitio de aprendizaje, puedes esperar que los eventos tengan que ver con asuntos de erudición que sean más comunes. Si es un lugar conocido por su naturaleza administrativa, los eventos relacionados con esta naturaleza administrativa, pues sean más comunes. Bueno, estos... El hecho de que seas de una corte u otra no elimina los eventos que pueden aparecer, sino que simplemente altera un poco el peso con el que pueda aparecer un evento u otro, ¿no? No solo se van a ver afectados los eventos de peticiones, pero también los propios eventos de las cortes, ¿no? Que estamos viendo por aquí algunos. También, de esto ya hemos hablado también diarios de desarrollo, entonces no quiero volver a leerlo todo. Imagen mostrando un evento de la corte en el cual se intenta vender una moda de una corte vecina. Va a ser esto más común en cortes diplomáticas, ¿ok? Eso es raro, tío, cuando aparezca algún evento como muy radical, cuando tu corte no tenga nada que ver. O sea, porque existe la posibilidad, pero no va a ser como muy común en principio, ¿no? Y si piensas que los eventos van a estar limitados solo a la sala de la corte, te decimos que no. Bueno, hemos añadido eventos en función de la corte, fuera de la corte también. No va a haber nada sagrado, ningún sitio es seguro, ¿no? Por así decirlo. Expresión. Bueno, básicamente que hay nuevos eventos que van a aparecer fuera de la corte, lo cual me congratula bastante y me alegro. Porque es típica cosa que da flavor al juego, en plan de que si no viéramos como ninguna novedad en la partida, salvo cuando entrásemos a ver la corte, cuando una vez tuviéramos el DLC, pues yo creo que es como... Esto es típica cosa que ayuda a dar la sensación de que tienes nuevo contenido en el juego cuando te aparecen nuevos eventos. Sobre todo porque, seamos sinceros, salvo que juegues en Escandinavia, últimamente los eventos que salen ya los has visto, ¿vale? Ya los has visto y sabes muchas veces incluso a qué opciones darle, ¿no? Esto acaba pasando en todos los juegos de Paradox, pero bueno, es una realidad. Al menos, siendo honesto, es algo que tiene chulo el Cruiser Kings 3, el tema de los eventos, porque el hecho de que tengas personajes con rasgos y el sistema de estrés, creo que motiva mucho a que no tomes siempre las mismas decisiones, ¿vale? Y no solo eso, sino que probablemente en función de tu personaje acabas tomando una cosa u otra, o incluso según lo que busques, ¿vale? O sea, igual te interesa ganar tiranía en un momento dado, o te interesa ganar opinión del pueblo en otro. Entonces creo que los eventos... Nunca había reflexionado con mucho esto, pero gracias al tema de rasgos, etcétera, como que los eventos de Cruiser Kings 3, al menos comparado con otros juegos directos que pueda pensar, como yo Stellaris o Europolinos el disco 4, como que mola mucho el sistema de eventos, sobre todo eso, por no tener que escoger siempre las mismas opciones, en plan no-brainer, ¿no? ¿Qué diréis? Varía también en los otros juegos, ¿no? Pero no es el mismo como evento siempre, ¿sabéis? Es un poco curioso de explicar. Bueno, aquí estamos viendo un evento en el cual hay un desencuentro académico, y va a ser más común en cortes de eruditos, en cortes de erudición, ¿no? Ordenar ejecución en masa, ¿ok? También va a haber nuevo contenido basado en tu nivel de grandeza e incluso en tus amenidades. Por ejemplo, si tu alojamiento, tu nivel de alojamiento, es lo suficientemente bajo hasta el punto en el que estás teniendo problemas para alojar a todo el mundo, esto te va a dar una excusa conveniente para expulsar, para mover a los invitados y a otros intrusos, por así decirlo, a un castillo decrépito, crampes, entiendo que será más o menos eso, estrecho, a un castillo estrecho, a, vale, moverlos fuera del castillo estrecho, no de que no caben aquí. O sea, te cargas a la peña, tío. Debido a tu falta severa de alojamiento, o sea, evict, evict es como, evict es como, desalojar, desalojas, separando el cuello y la cabeza, ¿les desalojas, tío? Ok, vale, 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 ordenar desalojo en masa, ok. Y aquí tenemos varios resultados del evento, ¿no? Por el lado contrario de las cosas, tener muchos alojamientos puede hacer que te plantees que hacer con tanto espacio, ¿no? Así que puede dar un poco de experimentación. Bueno, aquí parece que lo que estás haciendo es, básicamente, traer como a gente de todo el reino para hacer como más lujoso. Tú, tú sabes el trono, aquí lo hice porque, dice, traed a los canteros, ¿no? ¿Veis a los masones, no? Bueno, sí, a los canteros. Redecorar el estilo de una corte glamurosa es como un toque de gracia, ¿no? Bueno. Más eventos de decorar tu corte, ¿no? Parece que estás intentando emular un poco cortes de otros reinos. Y, por supuesto, parece que hay un rasgo por aquí, ¿no? Este es un poco el resultado. Pues perder grandeza de la corte, pero ganaría su opinión de otros gobernantes y tal, si intentas como imitar un poco su corte, ¿no? Finalmente tenemos el evento de agotar el barril. Gracias. Gracias. Esta es expresión súper mítica del hobby 4. Y, bueno, aquellos gobernantes que les falte grandeza, pero que quieran, eh... Estén dispuestos a perder algo de dignidad a cambio de, bueno, de rodearse de gente habilidosa, en plan, para su corte y tal. Bueno, pues parece que puedes explorar las cortes extranjeras para buscar, pues eso, gente que tenga habilidades o que tenga cierto arte, ¿no? Eso te va a hacer perder cuando hace la corte 10. Entiendo que es bastante. Pero, bueno, muchas ganas de esto, obviamente, chicos. En fin, va quedando menos, chicos. Cada diario de desarrollo de Cruiser Kings 3 es un diario de desarrollo menos. Te queda el lanzamiento. Pregunto, ¿cuántos llevamos, tío? Es que, a lo tonto, tío. Porque vamos por el 82, pero hubo diarios de desarrollo que eran teasers y tal. ¿Cuántos diarios de desarrollo llevamos, tío? Mira, fijaros. El juego base fueron 41. Argumentablemente, ¿vale? O sea, serían 40, incluso alguno menos. Creo 39. Y del Real Court llevaríamos... No están todos tasados, pero los vamos a contar, ¿vale? Llevaríamos del 61 al 82. A ver. Esos son 21 diarios de desarrollo, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 diarios de desarrollo, macho. Y probablemente queden rollo 8 más, siendo... 8 más, siendo en plan... Siendo en plan un poco generosos, ¿sabéis? 8 diarios... Con suerte salen en enero, tío. Pero es que no lo... Bueno, ojalá salen en enero, no, porque no, la verdad. Ojalá salen en enero, tío. Ojalá salen en enero, chicos. Pero 27 diarios de desarrollo, chicos. 27 diarios de desarrollo. Flipas, ¿eh? Nada, chicos. Muchas ganas. Me quiero ir al DLC como siempre. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente diario de desarrollo. Chao, chao.